¿Qué es la música clásica en guitarra? Yo me dedicaba a la música clásica en guitarra y en algún momento empecé a entrar en contacto con la música antigua a través del instrumento de la guitarra barroca que es como la abuela de la guitarra y me entusiasmó la música, me entusiasmaron también las posibilidades de tocar en grupo que por ahí si uno se dedica a la guitarra clásica no son tantas viene de la guitarra renacentista que tenía una cuerda menos en España se le agrega la quinta cuerda en el resto de los lugares donde se tocaba el instrumento se decide incorporarle la quinta cuerda y la empiezan a llamar guitarra española por eso porque fue en España Bueno, la música que se puede interpretar es música justamente barroca por ejemplo, hay un compositor que es bastante conocido al menos dentro de la música clásica que es Gaspar Sanz que es de finales del 1600 entonces se pueden interpretar danzas españolas o hay otros compositores como Robert de Vizet que es francés y entonces uno puede tocar música francesa es música de diferentes características pero sigue siendo lo que llamamos música barroca entonces me encargué un instrumento y empecé y así fue yo toco generalmente música instrumental pero también canciones en la época hay un género que se llama tonos humanos que en general habla de las pasiones humanas el amor, el desdén y estoy hablando sobre todo de música que está en español bueno, este género se desarrolló sobre todo en España pero también en Latinoamérica lo que pasa es que en Latinoamérica ya quedan los tonos así más religiosos y bueno, es música que tiene una poesía que usa mucho las contradicciones es bastante divertida pienso que siempre la música tiene que ver con una necesidad de expresión y de comunicación y eso es lo que están buscando los jóvenes después, claro, cada uno tiene que encontrar el estilo en donde pueda expresar mejor, sentirse representado yo creo que el intercambio es fundamental para cualquier artista es de lo que se nutre entonces, sí, digamos creo que es algo que hay que fomentar y hay que tratar de hacer creo que el intercambio es así digamos, para un músico es fundamental después, bueno, me parece que la carrera acá en Villa María está buenísima entonces, a mí, digamos, por el lado humano, por el lado musical y por el lado de conocer también la realidad de cómo estudian me sirve mucho me hace reflexionar sobre un montón de cosas y te pido en la vida UN Aguilar